En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro confirmó la salida del país de la Organización de Estados Americanos en su mensaje. Maduro dijo que la salida es para liberar a la patria del intervencionismo, la ilegalidad y el abuso. Cabe mencionar que ya se ha cumplido un mes de protestas, han muerto aproximadamente 30 personas y usted lo sabe, en este, pues siempre, escuchar al dictador suelo es un regalo que le hacemos todas las noches aquí en Compucha a las 10. Este es Maduro. Y tengo el orgullo de decir que como presidente de la república, en uso de mis atribuciones exclusivas, tomé la decisión de retirar nuestra patria de la OEA, de liberar nuestra patria del intervencionismo, de liberar nuestra patria de tanta ilegalidad, de tanto abuso. ¡Somos libres de la OEA y más nunca volveremos! ¡Arriba! ¡Somos libres de la OEA! ¡La OEA pa'l carajo! ¡Con Luis Amagro pa'l carajo! El señor Maduro, 30 muertos en un mes de protestas.